El abanderado del Partido del Trabajo, la Alcaldía de Acapulco, Seferino Torreblanca Galindo, llamó a las organizaciones de izquierda y a personas libres de Acapulco a sumar una responsabilidad común de cara a la elección del 1 de julio con el único propósito de resultar victoriosos y evitar divisiones innecesarias. Durante una reunión sostenida con colonos de La Progreso, Torreblanca Galindo resaltó su experiencia al frente de la Administración Pública y resaltó también el deseo de que el sector joven de la población se convierta en la nueva clase política, pero sin simulaciones y como viejos políticos. Sí, experiencia no para robar, sí experiencia no para hacer malas cosas, yo creo que experiencia en el buen sentido y creo que es importante, no estoy en contra de los jóvenes, absolutamente. El agua potable y la inseguridad fueron los principales temas que expusieron los vecinos de la colonia popular a lo que el candidato del PT a la Alcaldía expresó ser temas delicados y complejos. Dijo que esta campaña es la gran oportunidad de avanzar juntos y muchos acapulqueños sentirse identificados con la propuesta, pero estarán más satisfechos una vez lograda la victoria. Se mostró positivo para enfrentar un debate uno a uno con los candidatos de los diferentes partidos de manera respetuosa, pero enérgica y clara. No creo que sea muy viable que nos reunamos todos los candidatos porque poco se aprecia y se convierte en un show. Si ni siquiera a nivel presidente de la República están funcionando, se acuerdan más de la cartera y de Ricky Ricky y de las propuestas se van haciendo a un lado. Convocó a la población a emitir un voto de manera decidida y libre por la fórmula que mejor convenza que conducirá a un destino mejor para Acapulco y reiteró su empeño de que los jóvenes emitan su voto. Paula H. Luz, Noticieros Televisa.